Arbeil se fue contra Rodolfo Hernández por foto con Gustavo Petro. Ejos de continuar con las rencillas previas a las elecciones presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se reunieron este martes en el norte de Bogotá con el propósito de empezar el cambio para Colombia y las reacciones de diferentes sectores políticos, como de personajes de la farándula, no se hicieron esperar en redes sociales. Arbeil ha sido una de las artistas colombianas que más ha estado atenta a la política del país durante los últimos meses y nuevamente la cantante de música popular tomó posición, dejando claro que Rodolfo Hernández no tiene vergüenza al reunirse con Petro, después de descalificarse mutuamente. Jajajaj mirenme a los ojos, leanme los labios, no les voy a fallar. De verdad que no les corre sangre por la cara, no saben lo que es la vergüenza, escribió en su cuenta de Twitter la cantante. Pídanme a los ojos, no les voy a fallar. ¡Gracias!